Rubén, ¿me escuchás bien? Perfecto. Qué peinada, ¿eh? ¿Y el buzo qué dice? Qué lo vario, se afeitó, se peinó la gomina. Bien, ¿eh? Lo presentamos con todo. ¿Cómo andás, Fer? ¿Bien? Bien, bien, contento ahí. Mirá la cola al final, así que no me quedé tan contento. Empató a Argentina. Empató a Argentina. Che, Fer, está bueno que estamos charlando con un montón de muchachos que han hecho historia a través del fútbol, en este caso con vos, con Luján, el otro día con Pepe, bueno, un montón de muchachos que el otro día Walter Díaz, y así sucesivamente vamos a ir charlando con gente que lo pensaba y lo hablaba en mi casa, digo, qué lindo poder haber sido jugador, directivo, presidente, y te faltó ser técnico, pero digo, ¿comenzaste en las inferiores de Luján vos cuando, de chico o no? Sí, empecé en las inferiores, después no había divisiones inferiores, había cuarta sola y no me daba la edad. Después dejamos de entrenar un año, después volví y ya había sexta y octava con Don García, un famoso, un hombre grande que trabajaba con las inferiores del Club Luján. Ah, ese no. Y ahí empezó. No, en el año 76, 77. No, no lo tengo eso. Y en el 77 fui al banco de primera con 16 años. ¿Debutaste con 16 años en la primera? Fui al banco de primera, no jugué. Sí, y después en el 78 sí, un par de partidos, dirigí a Pinilla, pero yo estaba trabajando y no podía ir a entrenar siempre. Estaba Tito Pinilla y estuvo Bachicha Loricho también. Fue un año que Luján... El que te llevó al banco, ¿quién fue Tito? No, estaba, creo que Henry Macri, era un ex jugador de River. Sí. ¿Qué era? En el 77 sí, en el 78 sí me lo llevó Tito Milito. Henry Macri de La Plata era. ¿No? Ah, sí. Sí, sí. Yo me acuerdo que venía de afuera y también, bueno, en esos momentos anduvo Garro, en los dos años, un tiempito. Bueno, después ya en el 79 jugaban tercera y jugaban a inferiores también, pero ya arrancó el Gordo Telesio, que ese año empezó a colaborar Promosur sin oficial, sin estar oficialmente. Lo que Promosur encaró fue el año 80, con todo, ¿te acordás lo que fue? Sí, sí. Con todo ese tema. Ahí en el 80 sí jugué mucho más partidos. En primera, más cuando se fueron todos los jugadores que habían venido del otro lado, ¿no? Sí, de junín mucho. Vamos, Agustín Gualgardi, usted lo conoce a Fernando Marsiliano, se lo presento, Marsiliano, se lo presento y seguramente tiene alguna pregunta para él. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ante todo. Te quería consultar, ¿cuál fue tu mejor socio dentro del terreno de juego? Bueno, en mi estilo de juego, como lo que fue Guillermo Loco Lamarque, cuando estábamos los dos en el medio campo, me sentía que tirábamos para el mismo lado y de la misma forma. Y después tenía muchos amigos personales, como Julio Caricato, de la O, Mauro Vitale, pero con Loco Lamarque, futbolísticamente, éramos medio lo mismo y tirábamos juntos y me sentía muy cómodo con él. Pegaban juntos, va. Claro, nos turnábamos para que no nos amonestaran juntos una cada uno. Igualcito, te presento a Fernando Marsiliano, contame y pregúntale. Buenas noches, Hernando, justamente decía, en los partidos por la paz, tuviste la posibilidad de ser el capitán de los equipos. Sí, sí, con Raúl Bianchi, como representando a Flanding, yo representando a Luján, nos pusimos de acuerdo con Pelusa González, que fue el creador de todo esto. Y bueno, traté de, siempre tuve mucha ascendencia con el grupo y traté de juntar gente del año 70 y pico, del 80 y algunos del 90, que son los más veteranos, los del 70, 77, pero sí, me gusta, lo hago, le pedí al club que me diera la mano, primero fue Mariano Peretto y lo mismo con Machi Goñi, el presidente del club. Está bien, Fer, sigamos con tu carrera también futbolística con Luján, en el 80 ya empezaste a jugar, ¿estuviste en el equipo estrella, diríamos, en el equipo top de Juan Carlos Telesio? En el 80 terminamos con Juan Carlos, porque ese año dirigió Chiquito Silva, que se fue, después Frutos, que había dirigido Huracán, y terminamos jugando mucha gente de Luján y nos salvamos del descenso. Y ahí dirigió Telesio, después del otro año, en el 81 no, ya principalmente había dirigido a Pariente, vino Garro y no fue un año que jugué mucho. El 82 sí, y Telesio vino en el 83 nuevamente, estaba dirigiendo y armó un equipo con toda gente de Luján, en un 99%, hicimos una linda campaña y quedamos ahí en las semifinales. Qué bárbaro, lo recuerdo bien, había armado una linda banda Juan Carlos Telesio, yo siempre le cuento que también estuve en la época de Promosur, jugué un partido con Deportivo Merlo, jugaba Mingo Torres, ¿te acordás Mingo Torres? También estaba, estaban un montón y bueno, y cuando fuimos a correr... Me quedé escondido en un matorral y habían ido a correr kilómetros donde íbamos a los Caminos Navarro, allá para allá no, camino para Lanús, por San Bernardo, y claro, cuando vinieron... No, íbamos a los clubes, claro, para ir a los clubes, y cuando vinieron todos yo estaba fresquito, se había corrido 10 cuadras, claro, me hacían ese pique, bum, bum, abdominales, qué bien, qué bien estás, y había jugado bien el partido en Merlo, habíamos jugado con un hombre menos y habíamos sido un gran partido en Deportivo Merlo, y cuando voy a la noche al club, alguien me botoneó y sabés cómo me rajó, ¿no?, olímpicamente, y después quedaron ustedes... ¿En qué año era, 79, 80? Claro, porque estaba la tercera, que dirigía Juan Carlos, y la primera Chiquito Silva, pero siempre con la posibilidad del gordo, siempre decía que no iba a durar mucho por el tema de la plata, el presupuesto era muy grande de que tenía Lujano. No, el presupuesto se podía bancar, lo que pasa es que tuvo un problema la financiera, que era la que bancaba, mirá el poder adquisitivo que tenía, que por ahí hay un detalle, que no sé si te lo conté alguna vez, vino el Cosmos de Norteamérica a jugar a Argentina, y lo trajo esta financiera, y lo llevó a jugar a Cipolletti, un amistoso con Cipolletti, y de partido preliminar, llevó a la primera de Luján, que eran los jugadores, y lo único que le dijeron de la dirigencia, que los suplentes fueran algunos pibes de Luján, porque... y fue Loco Lamar, que Raúl Ruiz, y no sé si el negro Funes, viajaron con el Cosmos a Cipolletti a jugar un partido. Mirá vos. O sea que el Club Luján jugó en el año 80, o fin del 79, no me acuerdo, a Cipolletti a jugar con el Cosmos, y en el Cosmos jugaba Beckenbauer, fueron en el mismo avión y todo. Mirá vos, qué bárbaro. Esa anécdota no la tenía, ¿eh? No la tenía. Y si buscás en los diarios de Cipolletti, está la fecha y el partido del Cosmos, nada más que nadie sabe que el preliminar fue Luján desde acá, en el mismo avión. Mirá vos, qué lindo, che. La verdad que lindo. Agustín, pregunte. Retomando, Fernando, cuando Rubén te presentaba que fuiste jugador y dirigente de Luján, ¿te costó cambiar el chip de pasar a ocupar un puesto tan importante en la institución? No, 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 no me costó porque siempre estuve desligado al club. Cuando me retiré, seguí yendo a la cancha como hincha. A veces me ponían en la comisión, pero no ejercía. Y cuando empezó Gabriel Miranda, al tiempo, me acerqué porque estaba el Vasco Molina, había gente conocida, Mauro Vitale. Y la primera relación que hice como dirigente fue el nexo entre el fútbol de primera y la dirigencia. O sea que era, no un manager, pero alguien que hacía la conexión, que estaba el Pidigarate. Y trabajar directamente es como que trabajamos en el fútbol. Y me encantó, me encantó hacerlo. Y pensé que no me iba a ir más, pero bueno, fue desgastante porque, bueno, fui cambiando de puesto en la dirigencia y cuando terminé de presidente, la verdad que te da una presión bárbara porque no tenés tiempo para tu vida personal. Entonces se hace muy difícil. Pero me encantó. Hoy estoy en la comisión directiva, pero con un cargo muy menor, apoyando siempre al que esté, al dirigente que esté, lo vamos a estar apoyando. Bueno, volvemos otra vez y después vamos a Iván. Digo, ¿te acordás el día que dijiste, bueno, este es mi último partido o hasta aquí llegué, no tengo más ganas de entrenar? ¿Cuál fue, qué momento fue ese, si lo recordás? No, fue entre los, más o menos en el año 86, después que terminamos el 85, que hicimos una campaña con Pedro Mancilla, yo siempre trabajé y se entrenaba a la tarde, o sea que yo salía, trabajaba 6 a 3 y a las 3 y media íbamos a entrenar. Y ya cada vez se hacía imposible, yo viajaba a Capital y ya tuve que decidirlo porque los horarios no me daban. O sea, antes no vivíamos del fútbol, yo nunca vivía del fútbol, era algo más y la prioridad mía era el trabajo, tenía un puesto más o menos importante y tuve que mantenerlo, ya no me daban los tiempos para entrenar y cada vez se fue haciendo más profesional el fútbol, porque hubo momentos que entrenábamos dos veces por semana o tres y después ya había que entrenar cuatro o cinco días y era difícil para competir porque no tenías, bueno, podías competir con otros compañeros. ¿Cuál fue el día ese? Fue, no, fue en el año 86 cuando terminó el campeonato con De La Vecchia, que ascendimos. Ese año yo había tenido un accidente un mes antes, me había lastimado la rodilla, había chocado en el auto y ya el último mes no pude jugar y ya el arranque iba a ser difícil y me retiré. Y después a los seis meses, siete meses, quise volver, jugué algunos partidos en tercera, pero no, no me daban los tiempos. Estaba acá, ya había que entrenar cinco días cada día, a partir de ese momento el tema físico era importantísimo y descansar y yo no podía descansar. Seguro. Iván, pregunte. Recordamos la época como futbolista, ¿cuál es la cancha de ascenso más compleja que recordás? Mirá, el partido más complejo que tuve fue en Zárate, íbamos último y Zárate iba primero en el año 82 y llegamos y ya cuando entramos, viste, era un pasillo que nos estaban tirando piedra de todos lados y le sacamos un empate, el último al primero y cuando salimos te puedo asegurar que fue complicadísimo. Yo fui en auto y me vine en colectivo porque no quise ir hasta mi auto a buscarlo porque me lo trajo un amigo, porque había sido muy complicada, una cancha llena y después Santelmo era complicada, muy complicada y San Miguel también, pero el momento peor que pasé fue en esa cancha en Zárate, defensor de un hilo. Bravo, Fer, y si tenés que elegir el momento más lindo que te tocó vivir con tu querido Cluelo Hantz, ya sea como jugador, como directivo, como presidente. Por ahí lo disfruté, disfruté mucho las dos campañas como dirigente con el Piriganate y la del 85 y con el huevo rondina, perdón, 2005-2006 y con el huevo rondina 2007-2008, que fueron dos campañas que la verdad que disfruté mucho porque había mucho contacto con el plantel, con los técnicos, tirábamos todos juntos para el mismo lado, cuando había algún problema lo arreglábamos de puerta para adentro y eso me gustó muchísimo de los años que estuve como dirigente. Y como futbolista el ascenso, pero disfruté mucho el campeonato del 83, que ser un 95%, 98% jugadores de Luján, que hoy nos seguimos juntando y algunos los llevo a jugar conmigo cuando jugamos con los veteranos, me encanta. Qué bueno. Fueron momentos, sí. Qué lindos momentos, viste. Ahora digo, feliz siempre como jugador, fuiste más. Sí, sí, me encantaba. Lo que pasa es que me habría gustado, por ahí el tema del trabajo me desgastaba muchísimo. Yo creo que habría disfrutado más y por ahí me habría ido mejor con tuve limitaciones porque yo trabajaba, dedicaba nueve días horas al trabajo y después iba al fútbol. Y era una ventaja grande, viste, para competir con el resto. Pero hubo lindos momentos. Te la tenés que jugar. Te la tenés que jugar. La pregunta es la siguiente, dos puntos. Vos viviste como jugador tener montones de técnicos, que los podés ir nombrando, no sé, el Gordo Telesio, los nombraste recién a guerra. Y como directivo, también tuviste la oportunidad de elegir técnico. Ya sea el loco Pinasco, el loco Mastrangelo. Ustedes trajeron un montón de técnicos. Si tenés que elegir dos técnicos, sacando el huevo rondina, que el huevo está en primera y creo que ha dejado, pero también lo podés elegir. ¿Qué dos técnicos elegirías de toda tu trayectoria? Como jugador y como directivo. Como jugador está Juan Carlos Telesio, por lo que nos brindó, nos motivó, nos ayudó, nos enseñó. Estaba un paso adelante y fue el que más tuve. Pero como jugador, ninguna duda. Y que lo tuve como técnico, porque, por ejemplo, Mingo Aranda me apoyó mucho cuando éramos chicos, pero me dirigió cuatro meses. Pero desde chicos nos motivaba a jugar. Nico también, cuando éramos chicos, íbamos a la casa, nos motivaba muchísimo. Todavía no era técnico, pero ya nos exigía o nos hablaba. Jugábamos nosotros y el de la tribuna también. Pero quien me dirigió fue Juan Carlos Telesio. Y sí. Y después, como si sacamos el huevo rondina como dirigente, el que mejor no fue y el que mejor le dio al club, Luján, porque lo profesionalizó bastante. Mientras yo estuve, es el Pirigarate. Y como dirigente me ayudó mucho, porque aprendí un montón de cosas. Me ayudó mucho los cafés que tomaba con Nico, o las cosas que me decía, porque yo lo aplicaba. Bueno, después nos peleábamos igual con Nico. Pero vos lo escuchabas y yo no había manejado nunca un plantel ni nada, lo nuevo. Y vos escuchabas y le sacabas jugo a esas charlas. Hasta con Santorelli también. Hasta con Santorelli. Agustín, pregunte. ¿Cómo fue, Fernando, darle la confianza a Sergio Rondina para que siga en el cargo y llevar a Luján hasta una de las distancias definitorias del reducido? Sí, no, con el huevo rondina, primero elegirlo fue un tema que lo manejé muy personalmente con un par de compañeros de dirección del club, de dirigente, porque ya no estaba Gabriel Miranda. Y había mucha presión por otros técnicos que me llamaban o que estaban y ya tenía decidido. Yo lo conocía de joven de cuando jugaba y a mí siempre gustó el jugador, la persona que haya jugado. Y después lo bancamos a muerte porque era muy profesional y, como te decía, a mí me gustaba, me pasó con el Piri, resolvíamos los problemas puerta para adentro. Y en un partido con Alén, que perdimos 3 a 1 allá, me presentó la renuncia, veníamos de tres partidos seguidos, ese era el cuarto, me parece que perdíamos. Y bueno, había una presión de todos lados para que se vaya. Y renunció y le dije, huevo, ¿cómo estamos? Estábamos tercero y me renunciaba, o cuarto le digo. Nosotros vinimos para estar entre los ocho primero. Y se fue con que no iba a seguir, yo le dije que no. Y a la noche me llamó y dice, tenés razón, sigo. Y hicimos un campañón bárbaro. Por eso yo a veces lo cargo y le digo al huevo cuando hablamos. ¿Te acordás cuando me hacía tucherito? Porque se enojaba, viste, se tenía ahí, viste. Pero no, la verdad que se lo merecía porque era el objetivo. El objetivo nuestro, siempre le poníamos un objetivo al tenis. Fracasamos, mientras estuvimos en el 2004, cuando fue lo de Carlito Castrangelo y lo de Pinasco, en ese año fracasamos. Después todos los años, los demás años, con el Piri y con el huevo, hicimos buenas campañas. Buenísimo. Fer, quedate, volví a entrar que vamos a cortar porque se termina el Zoom y volvemos para... Ahí estábamos, con la Taba que le mandamos un saludo y agradecerle que ha apostado también a Deportes en Línea, único local de la Taba en Mitra Esquina Güemes, su nueva dirección. Nos vamos otra vez con Fernando en el Zoom y le vamos a preguntar, porque debe ser muy fuerte para su corazón, que empezó de chiquitito, que fue jugador, que jugó en primera, que tuvo un ascenso, que fue presidente, y que hoy ver cómo está habiendo este predio y con la posibilidad que en pocos meses más pueda estar terminado el sueño de muchos lujaneros, el estadio propio. Fer, contame un poquitito cómo estás viviendo, después de haber vivido muchas cosas con Luján, este momento de Luján. No, con mucha alegría. La verdad que han hecho algo, o están haciendo, han hecho los demás presidentes. Estamos, porque vos también estás trabajando, por más que no sea presidente, que no tenga un cargo. Estoy apoyando. Sí. Sí, sí, pero lo que han hecho de armar sus comisiones para trabajar, para hacer las obras, para hacer todo lo que es el funcionamiento, tener un manager que maneje el club, eso lo hace todo muy profesional. La verdad que cada vez que voy, ahora menos por el tema de la pandemia, pero me da una alegría muy grande. No me lo imaginaba. Vos imaginate, nosotros entrenábamos en el, o te ha pasado vos, en la avenida 9 de Julio, porque no teníamos predio, no teníamos cancha, no nos daban el estadio, no dejaban usar la ducha, y después, bueno, se compró ese predio, que votamos todos, los socios tuvimos todos de acuerdo, y había algunos que no, y después fue creciendo día a día. Y el manejo de todas las instituciones, lo que es inferiores, ver canchas de hockey, ver otras actividades, la verdad que es un orgullo para nosotros, y hay que seguir apoyando, porque ver esa tribuna, ver trabajando a Jorge Preto, Lorenzo, toda la gente con Machi, con lo que trabajó Mariano, y cada presidente que estuvo, aportó lo suyo, porque hay que hacerse cargo. Y por ahí a nosotros nos faltó un poquito más, y al siguiente fue creciendo, y todo va sumando. Cada vez somos más, cada vez más el club, la verdad que es un ejemplo, y estamos preparados para ascender. Nos faltó algún penal haberlo metido, porque al estar bien en la financia del club, uno puede ascender y poder tener el orden que sigue teniendo hoy. Exactamente. Igualmente, más allá de todo, he hablado con algunos muchachos que quieren de verdad a Luján, y bueno, ya la primera emoción fue ver la tribuna, inaugurar la inauguración de la tribuna, impresionante. Y bueno, y ahora yo creo que para vos también, el día que pueda salir a la cancha Luján en su cancha, va a ser muy fuerte para vos, Fer, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. A mí me motivó volver, la verdad que Gabriel Miranda le metió una mano bárbara y nos apoyamos juntos, y después estuvo Fernando Lucheta, estuvo Rilo, estuvo Mariano, Machi, los chicos que están hoy, Ivana, Federico Banín. Me motiva que haya gente joven, y la fuerza que tienen, bueno, Peretto, Lorenzo, la Cerenza, hay un montón de gente trabajando. Acá te manda muchos saludos, Sebastián. Hasta mío, la inferior, está Luz. Un saludo grande para un luchador del fútbol local incalzable. Siempre con Luján, un ejemplo, Sebastián. No tiramos muchos mensajes porque tienen que ser leídos, porque si no se acopla y vos no lo vas a escuchar. Entonces, después te lo vamos a pasar. Fer, a Culata le hizo un gol en contra. No. En tercero. Pobre Culata. Mirá vos, mirá que todos los que salen acá hablan maravillas de Culata y yo le digo, le están pagando la factura, el asado, no sé. Bueno, vos por lo menos... Lo reconozco, fue culpa mía. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí, rechacé mal y se la puse al ángulo. Un amigo. Un amigo, un amigo. Acá está tu amigo. Bueno, vamos cerrando el capítulo con Fernando Marciliano. Agustín, última. Si hubo, ahora que dijo ya justo Fernando de esto, hubo más goles en contra así de esos pilantes o ese solo? No, 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 ese solo en tercera. En primera hice siete goles. Me los juro, mirá, en todos los años que jugué me los acuerdo todos. Está bien que jugaba de cinco, pero hubo una... La anécdota más grande es el gol que le ganamos uno a cero a Muñiz, de cabeza, porque fue la única vez en la historia que Luján jugó de noche en el municipal, con luz artificial. La única vez en la historia que jugó un partido oficial en el año 82, nos dirigía a Mingo Aranda. Y le ganamos a Muñiz, 1-0 con gol de cabeza mía, que no era de hacer muchos goles, yo, pero me acuerdo de un loco de la marca, quedó, te levantó. Iván, ¿qué decías? Para cerrar, simplemente saludarlo, felicitarlo por toda su carrera. ¿Con qué tipo de cinco te identificaste? Y, no sé, bueno, me siento como el Chapa Suñé, pero vos no lo conociste. Así que, por ahí más para el lado de Chicho Cerna, si llegaste a verlo, o un cinco más bien agredido. La verdad tenía que haber sido diez yo, pero bueno, los técnicos no me supieron explotar. Hay una foto que tenés la camiseta del pantalón número 10, dice, la foto de Luján, ¿eh? Bueno, en esa época, por ahí jugaba de ocho y era el capitán, entonces agarraba yo la camiseta. Estaba como Nico en los nocturnos. Nico le daba la camiseta en los campeonatos nocturnos, el pantalón, y él llevaba la pelota. Lo tiró libre, lo pateaba él. Un saludo para Nico. Nico fue un campeonato de platé, le dio un montón de goles. Bueno, nosotros con Agustín ya la hemos escuchado porque justamente se la contamos en persona a Carlos Tomás Karlovich, una de las últimas notas que pudimos hacerle y que dio antes de su fallecimiento. Y se reía mucho, Carlos Tomás Karlovich. Pero contame la anécdota cuando fuiste a jugar a Rosario con el equipo del Gordo. No, no, fue pintoresco porque era un yomo, un tipo diferente, Karlovich. Pisaba la pelota, te amagaba, saludaba a la tribuna, te tiraba un caño y en una de esas tiré un zapatazo y le pegué en la ingle y se estiró y quedó ahí lesionado. Y bueno, la gente nos tiraba de todo, nos enojaba, el tipo se fue y cuando llegué al vestuario el Gordo Telesio me dice, hice 300 kilómetros para ver a Karlovich y vos me lo lesionás. O sea que el mismo técnico me retó. Vos me lo sacás a los 15 minutos. Así fue. Qué lindo, qué lindo. Pero era un jugador distinto, distinto. Y contame, para cerrar, con el ídolo, uno de los ídolos de Luján, del Beto Vallejo cuando se iba a banear, no me acuerdo cómo fue. Ah, sí, la anécdota no, que Javier se olvidó de la toalla. Y le digo, Javier, te presto la mía, viste, que hacíamos media toalla para cada uno, para el compañero. Y me dice, no, me voy, se vistió mojado y me dijo, va a ver que no me la olvido más. Se castigó solo, se fue mojado. Se fue mojado con vestido, dice, para castigarse. No, y esa tiene mil, Javier. Un tipo barro, un compañero barro, como Pepe Tamási, que hoy lo nombraste. Y te cuento una anécdota de Pepe, porque seguro que vos lo hiciste y lo ves muy buenito, Pepe. Y era bueno, era bueno. Pero en un clásico con Flandria, con un aguerrido jugador del otro equipo, le pegaba, le pegaba, le pegaba, le hizo un caño y lo miró y le dijo, viste que fácil que jugara el fútbol. La cara del otro equipo. No, la sabías. Es como lo conocía Pepe, era incisivo. Pero era muy bueno, el último peor. Qué barro. Le devolvió un caño. Qué increíble. Un caño. Pepe, mirá vos, parece buenito todo. Qué bueno que Pepe. Ah, mirá. Y el otro, el otro, el otro no sé quién era. Pero es una patada. Pero lo estaba esperando. Dice, en la próxima te voy a montar. Te mato. Qué lindo. Muy buena gente ha vivido con el clorocante. Y Chiquito Cogón, hay mucha gente, Pachalo, Ronco, Maguila, todo un grupo bárbaro que fuimos cosechando a través de los años. Y bueno, Mauro, Carlito de la O, mucha gente. Y algunos chicos de afuera muy buenos que han venido. Pero a mí me quedó una amistad con Hugo William, que vino a Arquero en el año 81. Y por ahí no era... Bueno, atajaba bastante bien. Pero el tipo vivió en el club y no cobraba y se quedó hasta fin de año. Entonces yo marco esa gente que no venía por plata. Venía por sentimiento y después se encariñaba con el club, ¿no? Y también era muy amigo del negro Funi, ¿no? No, era un personaje, era un personaje individual. Era una cosa linda. Haberte tenido a la mona fue a ver como dirigente. Eso te iba a decir. El goleador más histórico de Luján, supuestamente que vos viviste toda etapa, es Javier, ¿no? Sí, 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 fue de todas las etapas. Javier Vallejo metió goles y todo, pero Javier Vallejo es indiscutido por la cantidad de goles y lo que significaba dentro de la cancha y fuera de la cancha. Porque como dirigente lo tuve y compartimos momentos y era el nexo a veces que yo tenía con el plantel, él y Pablo principalmente, para manejar el grupo y charlar y tratar de estar siempre en armonía, ¿no? Javier para eso era... Está bueno. Ah, me hiciste acordar de Pablo cuando salió con el ponche, Choluanco de su frente. Ah, el chico buenísimo, Máximo. Son bárbaros. Caneiro, Colorado, Miguel Pombo, un montón de gente muy buena que compartimos lindos momentos, ¿no? Exactamente. Che Fer, gracias por charlar un rato con nosotros, contar un poco tu historia, que es linda, a mí me seduce toda esa historia que fuiste presidente, jugador de inferiores, llegaste primera, saliste, ascendiste, está bueno, así que te felicito por tu carrera. No, no, y pasé momentos lindos y fue como en el 82 ascendimos, me quedé, me quedé hasta que ascendimos en el 86. Y después la del 92 disfruté mucho, con algunos chicos, por ejemplo estaba Walter López, que era muy chico y tenía un temperamento y después tuvo dos ascensos. Sí, como el coloradito, Carneiro también, no, no. He pasado en todos los años lindos momentos y mucha buena gente conocida. Muchísimas gracias, Fer, por estar, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos y aplaudir lo que está haciendo el Club Luján, ya sea Machi hoy o el grupo que está trabajando, como todos los que estuvieron trabajando estos años, que están haciendo cada día más grande el club. Y la mejor forma de apoyar es siendo socios y aportando en silencio. Y comprando la rifa. No necesitamos, acá vos compraste la rifa, no necesitamos una medalla que nos pongan a los que ayudamos o a los que aportamos un granito de arena. Lo importante es que crezca el club. Dale, abrazo grande. Te quiero mucho. Bueno, un abrazo a todos. Saludos. Chao, hasta luego. Fernando Marciliano en esta noche, aquí en el Zoom de todos los martes, y charlando y contando la historia.